Muy buen día para todos y todas. Mi nombre es Nicole Muñoz, nutricionista del programa Hábitos de Vía Saludable de la Dirección de Educación Municipal del Bosque. Hoy a través de este vídeo les voy a entregar algunas pequeñas sugerencias para el manejo domiciliario del paciente COVID positivo, así que mucha atención y espero puedan ayudar a mejorar la calidad de vida durante este periodo. Uno de los puntos importantes dentro del manejo del paciente COVID positivo en el hogar es asegurarle una adecuada hidratación. Es importante asegurar una ingesta de agua o de otros líquidos como pueden ser infusiones de hierbas, jugos de fruta, aguas de fruta, té, entre otros, que puedan asegurar que el paciente se hidrate durante todo el día y de manera fraccionada. Es importante también recordar que el paciente debe tomar estos líquidos a una temperatura templada, o sea tibia, evitando aquellas temperaturas que sean muy extremas y que estimulen el reflejo de la tos. Así es que este sería uno de los primeros puntos a tener en cuenta en aquellos pacientes que están en sus casas y que actualmente presentan COVID positivo. Otro de los puntos que es importante mencionar también es la consistencia de los alimentos. Muchos pacientes refieren que tienen problemas para tratar por el constante dolor también de garganta. Entonces es importante que la consistencia que se les entregue a través de los alimentos durante el día, ojalá sea una consistencia papilla o puré, pero importante que siempre esté adecuadamente hidratado, que no sea seco y que también sea suave, para que el paciente pueda consumir todos sus alimentos de una forma sencilla y sin dificultades, sin dolor. Y esto también ojalá acompañado también de algunos líquidos, para hacer más fácil todo este proceso de alimentación. recordar como en el punto anterior que es importante que las temperaturas sean templadas. Nuevamente no entregar una comida excesivamente caliente o excesivamente fría. Así es que eso sería con respecto a la consistencia. En el caso de aquellos pacientes también que presenten problemas gastrointestinales, principalmente sobre todo hinchazón, se les recomienda evitar aquellos alimentos que son meteorizantes y que ya son conocidos por el paciente, como por ejemplo, las aguas o bebidas gasificadas, también existen las frituras que también generan sazón, los alimentos con excesiva cantidad de azúcar y también algunas frutas o verduras que el paciente ya conoce previamente, como les decía. Es importante también tener en consideración esto porque a la larga también puede generar mayores problemas, como por ejemplo también el reflujo. Así es que a considerar también aquellos alimentos que sean meteorizantes y que generan este tipo de malestar en los pacientes. Y la última recomendación es que siempre el paciente se alimente sentado. Y esto fundamentalmente para evitar potenciales aspiraciones que pudieran generarse durante la alimentación y que obviamente empeore el cuadro respiratorio. Luego de eso es importante indicarle al paciente que se mantenga en esta posición por al menos media hora antes de seguir ya sea durmiendo o recostarse de una forma mucho más horizontal. Eso también porque podían generarse cuadros de reflujo posterior a la alimentación. Así que eso sería la última recomendación. La posición en la que se alimentan los pacientes. Descubre este y otros contenidos en nuestro nuevo sitio web. El Bosque te acompaña en casa. www.municipalidaddelbosque.cl slash en casa www.municipalidaddelbosque.cl 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 www.municipalidaddelbosque.cl